La temporada está descartada a partir de 5 de enero hasta el 31 de marzo, eso ya está decidido, a razón de lo que vengo comentando, de la decisión que se tomó, por temas de seguridad hacia el pasajero y hacia el movimiento que tenemos que hacer en la temporada, ya sea por día, por tema día, por tema locomotora, y después por el tema de deuda, hoy nos genera a nosotros no tener posibilidad de tener el gasto para combustible, con respuestas que son en dólares, con intereses que te ponen por no pago en el tiempo estipulado, porque hoy con la inflación que hay los proveedores pretenden que el pago sea casi contado, no se llegó a pagar a los proveedores, y eso generó que cuando el plan económico el día 12 de diciembre fue anunciado con un aumento del dólar casi no, se fue al 100%, la deuda que se tenía se disminuyó. Porque nosotros acarriamos deuda de colectivo que se utilizó para el carril o para el servicio mismo que hubo en noviembre, un servicio que se paró el 19 de noviembre, que fue muy ley sobre la fecha, fue en esta semana, entonces para no dejar a los pasajeros que ya tenían el pasaje en tren, se contrató colectivos para llevar a esas personas, entonces eso generó una deuda alrededor de 40 millones, de adecuar la deuda con cada proveedor, y planificar y trabajar en situaciones para poder alargar un tren que sea más confiable, donde si hay un problema se puede solucionar en ese momento y no tener que estar con ese problema que uno acarrea hace un mes. En una época donde se está revisando todo tipo de contrato, ¿qué va a pasar con el personal? Muchos de esos estaban abocados al funcionamiento normal del tren, ¿qué va a pasar con eso? El personal tiene 310 personas dentro de la planta, lo que es planta siempre se va a mantener, después hay contrato de locación de servicio, nosotros somos sociedad anónima, nosotros somos el Estado, tampoco como el poder ejecutivo, nosotros esos contratos son por algo específico, cuando se termina Ciudad de Vaca, y si es una persona muy importante para el área que se contrató, se verá si puede entrar o no a la planta, dependiendo la baja de algún empleado en patagónico. En ningún momento está previsto un cierre dentro de ser patagónico. Bueno, con respecto a la devolución de pasajes, si alguien quiere dejar el pasaje abierto para cuando vuelva, ¿eso se está contemplando? Nosotros hoy, por lo tanto, estamos trabajando en devolución, no tenemos ningún pedido de dejar abierto el pasaje, porque estaban todos previstos para la temporada, no podemos hoy pasar un pasaje para algún tren en especial, porque no lo tenemos cargado. No existe como tal. Se va a trabajar en devolución. No existe como tal. No existe como tal.